Continuamos con un bonito corrido que nos ha abierto varias puertas en la música Y tuvimos el honor de hacer un dueto con nuestro buen amigo El compa Alex de Legado 7, como no Bonito corridazo, alineando Alineando cabrones, y dice más o menos Y esto si son cortos compa No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como hombre la vida es una Y humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo Cuando nos van Yo ya vengo Y Arturo Me llamo yo Me dicen el botas blancas Y mi nombre es revelado En fuerza y televisión Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirte señor Unos quieren verme muerto Y otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Y hacer lo que ordeno yo Pero hay allá Qué bonita es mi sierra Pero hay allá Qué linda es su riqueza Pero hay allá Orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dijo el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando casas Coches y hasta joyas nuevas Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el chaca Sergio Vega Juanito el de los cachorros Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Al pie del gran cerro viejo Qué linda es la noche Qué linda es su riqueza Pero ayayá Qué orgulloso estoy de ella Alineando cabrones con Lino Rosa y su estilo norteño Ánimo, todo bien